Si colocas una hoja de laurel debajo de tu almohada, mira lo que sucede una hora después. La razón te dejará atónito por los increíbles beneficios que obtendrás. Te aseguro que desde hoy correrás a buscar estas hojas de laurel cuando te diga todo lo que hará en tu cuerpo. Antes de decirte para qué sirve colocar una hoja de laurel en tu almohada, primero te diré por qué todo el mundo está tomando té de laurel en ayunas. Seguramente has utilizado el laurel en la cocina, pero es posible que no sepas la gran cantidad de beneficios al prepararla en una infusión. Enseguida te lo diré. El té de laurel reduce la inflamación. El laurel posee propiedades antiinflamatorias debido a la presencia de eugenol, un componente que ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo. Como resultado, consumirlo en forma de infusión puede ayudarte a disminuir la sensación de hinchazón. Mejora nuestro sistema inmunológico. Gracias a la presencia del potente componente antioxidante, el eugenol, el laurel ofrece protección en el cuerpo contra los radicales libres. Además, según estudio, también se han observado propiedades que suben las defensas. El té de laurel es efectivo para combatir la diabetes. Además, sirve para estimular el apetito. También nos ayuda en el proceso de la digestión. Sirve para eliminar el exceso de gases intestinales. Es decir, que también ayuda a aliviar los molestos cólicos, así como cualquier problema estomacal. Te ayuda con la versícula. Ayuda a aquellas personas con dolores articulares y reumáticos, así como los enfermos de artritis. Desinflama y desinfecta las heridas. Además, puede ayudar en el proceso de cicatrización. Las hojas de laurel son una buena opción para cortar la diarrea. Ayudan los casos de faringitis y bronquitis, ya que facilitan la expulsión de mucosidades y pueden combatir las bacterias. Reducen los niveles de azúcar en la sangre, por lo que es ideal para los diabéticos. Es relajante y favorece el sueño. También calma el estrés. Estas hojas son buenas para tratar problemas de la piel, como la dermatitis. También ayuda a mejorar la memoria y a eliminar cálculos renales. Dime en los comentarios si ha probado el té de laurel. Ahora te diré por qué deberías dormir con una hoja de laurel debajo de tu almohada. Dormir con hojas de laurel en la almohada es una práctica que se ha utilizado durante siglos en muchas culturas alrededor del mundo. Se cree que tiene muchos beneficios para la salud, incluyendo la reducción del estrés, la mejora del sueño y la prevención de algunas enfermedades. Tener buenos hábitos al dormir es fundamental para la salud. Por esta razón, muchas personas buscan la mejor manera para conseguir el sueño. Una práctica que se ha hecho viral es dormir con hoja de laurel en la almohada. Hacer esto tiene grandes beneficios para tu salud. El laurel es una planta aromática común en la cocina y es medicinal. Contiene compuestos activos como el ugenor, sineol y linalol, que tiene propiedades relajantes y calmantes. Además, el aroma del laurel es agradable y puede ayudar a crear un ambiente más relajante para el sueño. El aroma del laurel podría tener propiedades sedantes y relajantes que ayudan a conciliar el sueño. Esto se debe a que el aroma del laurel puede estimular los receptores olfatorios en el cerebro, lo que a su vez puede influir en la actividad neuronal, que son clave para regular el sueño y el estado de ánimo. Además, algunos defensores de esta práctica sugieren que las hojas de laurel pueden tener propiedades analgésicas y antiinflamatorias, que pueden ayudar a aliviar los dolores de cabeza, dolores musculares y otros problemas que puedan interferir en el sueño. Las hojas de laurel contienen compuestos que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño. El aroma que contienen estas hojas pueden ayudar a disminuir la inflamación y la tensión muscular, lo que ayuda a bajar los niveles de estrés. También contienen compuestos que ayudan a prevenir la aparición de algunas enfermedades, ya que se ha demostrado que el sineol tiene propiedades antimicrobianas y puede ayudar a prevenir la aparición de infecciones respiratorias. Dime en los comentarios si conocías este truco con el laurel. Lo único que debes hacer es tomar una o dos hojas de laurel y colocarla debajo de tu almohada antes de ir a dormir. Dormir con esta hierba aromática en la almohada es una práctica relativamente segura, siempre y cuando se usen las hojas frescas y limpias. Si te ha gustado este video déjame saberlo en los comentarios y si llegaste hasta el final escríbeme la palabra laurel para saber que viste el video completo.